Busco con la mano Si acaso quedó en la cama Una señal de tu amor Un deseo que a veces no sé contener Una llama que se vuelve a encender Quédate esta noche Quédate Como aquella primera Ámame en la noche entera Hasta cuando el sol empiece a nacer Horas y horas me adoras Ahora no sé Llévame contigo y sabré dónde está El encanto que en los otros no habrá Tu alfabeto secreto que yo descubrí El reclamo más prohibido de ti Quédate esta noche Quédate Quédate Hasta ver la mañana Amame esta noche entera Que mi mente se borracha de ti Embrujame y por las manos Sáltame a ti Y pídeme Que te ame Que te ame hasta que el sol El sol vuelva a ver El reclamo más prohibido de ti Y pídeme Que te ame hasta que el sol El reclamo más prohibido de ti Y pídeme Por horas y horas me adoras Por horas y horas me adoras Ahora me adoras Que triste, que triste, que triste, me adoras, lo sé, sí Que triste, que triste, que triste, hasta ver la mañana Ámame más fuerte ahora, hasta cuando el sol empiece a nacer Conmigo tú quédate, hasta que el sol vuelva a ver Quédate esta noche, que mi mente se emborrache de ti Conmigo tú quédate, hasta que el sol vuelva a ver Quédate esta noche, quédate Hasta que, hasta que Quédate esta noche, quédate Quédate esta noche, quédate